Obras de artistas contemporáneos como Julian Shabell, Vanessa Beccroft, William Kendridge o Alessandro Buschi forman parte de una muestra itinerante presentada en el Museo de Arte Moderno Maxi de la capital italiana. Titulada La Colección San Patriñano, Work in Progress, la exhibición incluye 18 de 40 obras donadas a la comunidad san patriñano a 40 años de su fundación como centro de ayuda y recuperación de jóvenes con problemas de drogadicción. La curadora de la muestra, Clarice Pecori-Giraldi, dijo que la respuesta de coleccionistas, galeristas y artistas no se hizo esperar y se recibieron donaciones de obras de primer nivel. El hilo conductor de las obras es la multiplicidad de lenguajes, la amplitud de la expresión artística, exactamente el mismo aire que se respira en San Patriñano, donde cada uno de los muchachos es estimulado para que exprese sus propias capacidades. La exposición de carácter itinerante continuará viajando por Italia antes de llegar a su sede permanente en la ciudad de Rimini, sede de la comunidad san patriñano. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex. 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 Notimex.